Bueno, pues lo primero que quiero hacer es darles a todas y a todos ustedes la bienvenida. Y lo segundo, y creo que más importante todavía, es agradecer a Solcón por contar con el Instituto de Derechos Humanos, Bartolomé de las Casas, para presentar este trabajo que a mi juicio es tan importante. Creo que es un trabajo muy importante por muchas cosas, de las cuales me voy a referir a tres. Es un trabajo importante porque el informe que se presenta habla de educación y tiene como base el informe del Comité de Derechos de las Personas con Discapacidad, que pone de manifiesto como nuestro sistema educativo no está diseñado para todas las personas y además de que no está diseñado para todas las personas, nuestro sistema educativo explícitamente renuncia a incluir a ciertas personas. En segundo lugar, me parece un informe importante el que hoy se presenta porque habla de discapacidad intelectual y aquí les voy a pedir que me permitan hablar de discapacidad porque encaja mejor esta terminología con mi comprensión de la discapacidad como una situación de exclusión que resulta de las barreras que afectan a ciertas personas por su diversidad. Decía que el informe es importante porque habla de discapacidad intelectual y en relación con la discapacidad intelectual todavía hoy la exclusión, esto es el mantenimiento de las barreras, se sigue justificando en que la diversidad se aleja del estándar de lo que se considera falsamente que significa la idea de ser humano, la idea de racionalidad, la idea de independencia y utilizan argumentos para excluir a las personas con discapacidad intelectual que son muy parecidos y no idénticos a los que se utilizaban, a los que se utilizan todavía hoy en día para excluir a las mujeres. En tercer y último lugar me parece un trabajo importante el que hoy se presenta porque se trata de la versión en lectura fácil de un informe y la lectura fácil es un mecanismo fundamental de accesibilidad cognitiva que es, entiendo, la accesibilidad cognitiva es, entiendo, la fórmula más adecuada para prevenir la discapacidad intelectual, por cierto, es importante en estos días la iniciativa legislativa que ha llevado al Senado una proposición de ley de reforma de la ley general de derechos de las personas con discapacidad precisamente para regular la accesibilidad cognitiva que parece mentira que hayamos tardado tanto. Bueno, además, me parece que es fundamental, y esto se deriva directamente del hecho de que estamos presentando la versión en lectura fácil de un informe, me parece fundamental que las propias personas con discapacidad intelectual tengan acceso a un documento en el que se explican que sus derechos son vulnerados y se explica qué habría que hacer para que esa vulneración cesase y esto como persona interesada en los movimientos de derechos humanos me parece esencial, ya que los logros en el reconocimiento de los derechos siempre han sido precedidos de la lucha de sus titulares y mal pueden las personas titulares de derechos luchar por los derechos si ni siquiera les llega la información sobre que sus derechos son vulnerados. Bueno, en definitiva, enhorabuena a Solcón, gracias a todas y a todos y en lo que sigue tiene la palabra Ignacio Campoy, que será quien a partir de este momento dirija el gobernario. Muchas gracias. Muchas gracias a Mari Carmen Barranco, que es la, no lo ha dicho pero lo sabemos, que es la directora del Instituto de Derechos Humanos Bartolomé de las Casas y bueno, yo creo, yo también soy del Instituto de Derechos Humanos de Bartolomé de las Casas profesor de la Universidad Carlos III de Madrid y colaborador desde hace ya bastante tiempo con Solcón En este sentido, lo que, bueno, yo voy a hacer un poco la presentación y la moderación de la mesa pero evidentemente hoy los que tienen que hablar son los que nos pueden ayudar a entender lo que es el informe, la guía y cuál ha sido el proceso del informe y de la guía, ¿no? El informe y la guía, como ha señalado Mari Carmen Barranco, tiene, esta es la adaptación, ¿no? La forma de hacerla con lectura fácil, ¿no? Accesible a muchas personas, no solamente a las personas con discapacidad intelectual sino es una forma de hacerlo accesible a personas que una lectura del informe directamente pues sería suficientemente parragosa o difícil de comprender, etcétera Pues, no sé, personas que tienen problemas en la comprensión del idioma castellano o cualquier persona que necesite alguna adaptación de lectura fácil Por lo tanto, es una idea de hacerlo accesible a todos, ¿no? La colaboración que nosotros, el Instituto de Derechos Humanos, ¿no? Y en concreto yo también, ¿no? Tenemos con Solcón, pues es muy larga, ¿no? Y realmente yo creo que es muy fructífera, ¿no? Bueno, mi acercamiento a Solcón empieza, pues yo creo que casi desde los inicios, ¿no? Incluso antes, cuando en el año 2003, es decir, que ya hace bastante, ¿no? Coincidí tanto con Alejandro Rodríguez Picabea como con nuestro querido amigo, ¿no? Javier Romagnac en un curso de verano de la Universidad Carlos III de Madrid Y desde entonces, digamos que yo creo que la visión que teníamos los dos Tanto en Solcón, bueno, digamos en ese momento con ellos, ¿no? Hablando de la diversidad funcional, ¿no? Que era el término que había puesto Javier Romagnac O que estaba intentando hacer válido Javier Romagnac Y nosotros desde la academia, desde la universidad, pues variaron, ¿no? Es decir, nosotros comprendimos que era muy fructífero que colaboráramos, ¿no? En nuestras actividades y en nuestra forma de acercarnos, ¿no? A los derechos de las personas con discapacidad o con diversidad funcional Y así ha sido, yo creo que los dos nos hemos, los dos mundos, ¿no? El de la asociación, el mundo de la academia, nos hemos ido vinculando Y esto ha tenido bastantes frutos, ¿no? Desde hace tiempo también, pues con su presidenta Carmen Morales, ¿no? Con Carmen Ocaña, con el propio Alejandro Pues hemos colaborado, por ejemplo, en la realización de clínicas jurídicas En el Instituto de Derechos Humanos Bartolomé de las Casas En concreto, sobre distintos temas, pero en concreto hemos profundizado mucho En clínicas jurídicas sobre educación inclusiva Y estas han sido, digamos que, tanto para los alumnos que las han realizado Como para los profesores que las hemos coordinado Como yo creo que para, también, ¿no? De una forma muy importante para los padres, las madres y los niños, ¿no? Que estaban en el origen de las clínicas Pues ha tenido unos resultados que también son positivos, ¿no? En concreto, el informe que estamos hoy presentando en esta versión, ¿no? De lectura fácil, pues digamos que tiene su origen precisamente Yo creo que un origen bastante concreto, ¿no? Veo que Alejandro está aquí, me puede desmentir Y yo solo sé, sí, sí, no Pero yo lo recuerdo que fue en concreto Hablando, ¿no? En una reunión en la que estábamos presentes Alejandro Rodríguez Picabea, Soledad Arnao Y en esa reunión se nos hizo ver, ¿no? La posibilidad de iniciarse distintas vías Para hacer, para reclamar Que la educación inclusiva Fuera, fuera una realidad en España Y no fuera lo que es ahora mismo Que es una vulneración, ¿no? Del derecho a la educación inclusiva En esa reunión es verdad que Que los planteamientos fueron bastante reveladores Y yo he de decir que yo Quizá era el más descreído de todos Y por lo tanto el que más equivocado estuvo de todos Porque a mí me parecía que eran vías muy complicadas La de seguir todos los procedimientos Que estaban en el protocolo De la Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad Para hacer finalmente llegar Al Comité de los Derechos de las Personas con Discapacidad Nuestra queja y que se iniciara todo el proceso Que diera lugar al informe Que implicaba que vinieran aquí Hacer un trabajo enorme de demostración De que si hay una vulneración grave y sistemática El derecho a la educación inclusiva en España Hacérselo llegar a los del Comité Que el Comité pudiese en marcha el procedimiento Que mandara a España Miembros del Comité sobre la marcha Sobre el terreno A averiguar si realmente se producía o no esa vulneración Que finalmente España O el ex gobierno español tuviera La posibilidad de justificar sus acciones O de explicar otro punto de vista Que finalmente el Comité lo hiciera En fin, no se había realizado más ningún informe de este estilo Me parecía bastante complicado que se pudiera realizar Pero aquí, bueno, el impulso sobre todo De Alejandro Rodríguez En principio fue el que hizo que todo esto se iniciara Y en una colaboración Pues con mucha gente de gran amarilla Como Gerardo Echeíto Gerardo Echeíta La propia María Ismar Álvarez Que está también escuchándonos ahora Juan Rodríguez En fin, yo mismo Estaba en alguna de estas reuniones Y todo, digamos Que ahí Javier Romagnac También tuvo el papel protagonista Que muy a su pesar Tuvo tantas veces En tantas acciones que se realizaron A favor de las personas con diversidad funcional Y un papel tan protagonista Que también tuvo en la vida de muchos Entre ellos en la mía Y se pudo realizar el informe Ahí entre Javier Alejandro También con el apoyo de Julia En fin, al final se consiguió hacer Y el comité vino Se hizo todo el proceso que he dicho Y se hizo el informe El informe a mí me parece que es un informe Absolutamente Como informe El contenido es muy triste Pero como informe es un informe magnífico Porque expresa De una forma muy clara Muy tajante Muy justificada Sin lugar a dudas ¿No? ¿Cuál es la situación en España De la vulneración que existe Del derecho a la educación inclusiva? En este sentido Digamos que Las conclusiones a las que llega el informe No pueden ser más demoledoras En España existe Una grave y sistemática Vulneración del derecho A la educación inclusiva Existe toda una Políticas En una estructura En la cual Se incorpora El legislador El ejecutivo Los tribunales de justicia Con excepciones Que sobre todo Últimamente hay sentencias Muy importantes A favor de la educación inclusiva Pero en este momento Estaba la sentencia De enero del 14 Del tribunal constitucional En la cual era una Una clara Una grave vulneración En realidad Del derecho a la educación inclusiva Es decir, que los tribunales También habían Estaban en esa estructura De vulneración Del derecho a la educación inclusiva Y el informe lo demuestra Demuestra puntualmente Cómo existe esa vulneración Y lo que hay que hacer Y lo que significa La educación inclusiva Y cómo tenemos que cambiar Nuestra sociedad Que se consiguiera realizar El informe En su momento Fue un motivo De gran alegría Es decir De nuevo Me volví a equivocar Porque mi ingenuidad Pensé que Bueno, que no iba a ser Un cambio inmediato Pero que Que es verdad Que iba a producirse Ya cambios Que era imposible Que se desoyera La boda autorizada Del comité De los derechos De las personas Con discapacidad Que es la que En el ámbito Del sistema internacional De los derechos humanos Dice realmente Cuál es el contenido ¿No? Es explícita El contenido De la convención De los derechos De las personas Con discapacidad Y por consiguiente No íbamos a tener Como sociedad El gobierno El parlamento No iba a tener Más remedio Que hacer caso A lo que decía El comité Bueno, pues Ya sabemos Que esto es De junio del 2018 Y el caso Que se ha hecho A este informe Pues es bastante Escaso Si es que se le ha hecho Algo ¿No? Enseguida España La respuesta Que se le dio Al comité Fue absolutamente Desastrosa Fue una respuesta Diciendo que No Que aquí no pasa nada Que no lo entendieron bien Que realmente Aquí se respeta La educación inclusiva La sociedad Tampoco respondió Yo alguna Alguna Medio de comunicación Oí que se hacía Eco del informe Desde luego No se hacía eco Todos los medios De comunicación Y casi el 99% De los medios De comunicación Donde vi que se hacía Eco el informe No se No se entendió bien No se explicó bien Casi daba la sensación De que De que Al fin y al cabo Bueno Los mismos Comités No habían hecho Una auténtica valoración Objetiva Porque se habían dejado Llevar mucho Por las organizaciones ¿No? Solcom es la que estuvo Ya digo Desde el origen Luego se apuntó En la presentación De la queja También Cermi ¿No? Que ya sabemos De la importancia De Cermi A nivel estatal Pero bueno Parecía que Esto no tenía Tanta relevancia Esto fue Fue tremendo Porque claro Si los medios De comunicación Tampoco hacen caso Pues esto quedaba mal Y luego Pues por una parte De la población Yo creo que Tenía una mala comprensión De lo que significa Lo que se está reclamando Pues empezaron Con una plataforma ¿No? Esa de educación Inclusiva Sí Especial también Que es un oximorón O sea Una contradicción ¿No? En los términos Que es imposible De entender Es decir Precisamente El comité Está diciendo Es incompatible Tener una educación Especial Con la educación Inclusiva Y sin embargo Aquí se pone En el mismo título Una contradicción Completa de la convención De lo que dice el informe De lo que dice el comité Y sin embargo Esta plataforma Pues ha tenido También un eco En la sociedad Y al final Yo creo que Mucha gente De la sociedad Pues oye unos Oye otros Y dice Bueno ¿Quién sabe? ¿No? ¿Quién sabe quién tiene razón? Y esto Esto es una de las cosas Problemáticas Que hay que Cambiar ¿No? También El único Defecto Que yo vería El informe Y una de las cosas Que yo creo Que habría que cambiar El único defecto Es que Un defecto Entre comillas Porque en realidad No es un defecto Pero el defecto Es que claro El que hace el informe Es el comité De los derechos De las personas Con discapacidad Y por lo tanto Pues ellos Se centran En la vulneración Que existe La educación inclusiva Respecto a los niños Y niñas Con discapacidad En España En este sentido No hay En el informe Porque no podría haber Porque no es el organismo Competente Una idea De que la educación inclusiva Se vulnera A todos los niños Y a todas las niñas En España No solo A los niños Y niñas Con discapacidad No esta idea De que es La inclusión De los niños Y niñas Con discapacidad En el colegio Ordinario Es un error Y esto Habría que evitarlo Por lo tanto Digamos que la vulneración Afecta a todos Ahora hay una Unión Que se está realizando Para Precisamente Para exigir La educación inclusiva De la fundación De secretaria Hoy me he enterado A través de Twitter De la fundación Secretaria Gitanos 6 de Children Y el CERMI Entonces Digamos que La idea es esa Es decir No estamos excluyendo Solamente a unos niños Estamos excluyendo A todos los niños Porque la educación inclusiva Es de todos Y al haber una violación Grave y sistemática Como dice el informe Del comité Se está violando El derecho a la educación De todas las niñas En España Pero digamos que Si eso Ya digo Entre muchas comillas Es un defecto Porque el informe No puede hacer otra cosa Todo lo que está diciendo El informe Es altamente positivo Y sin embargo Pues no se escucha En nuestra sociedad No voy No quiero hacerlo No voy Ya dije que yo iba a ser Muy Iba a ser breve Y ya no lo he sido Así que no voy a ser más largo Pero sí quiero decir Por último Para acabar Estamos Estamos a las puertas De que se apruebe Una nueva reforma De la ley de la educación Orgánica de la educación En España La RONLOE ahora Y parece Lo que se está Lo que oigo a veces En las redes Y leo la prensa Y las comunicaciones Es que Hay una apuesta real Por la educación inclusiva En la ley Y que incluso Pues algunos de estos De la plataforma Inclusiva sí Especial también Pues están en contra Porque precisamente Hay demasiada educación inclusiva Y va en contra De la posibilidad De educación especial Bueno La RONLOE no hace eso Es más Yo creo que la RONLOE Vuelve a vulnerar Y a violar El derecho A la educación inclusiva Hay algún guiño Que no sirve para nada Porque guiños Tenemos desde la Desde la ley De la 82 Y no es una apuesta real Sobre la educación inclusiva Y no es una transformación Radical del sistema educativo Como nos dijo El comité en el informe Que hay que realizar Y dice la convención Y dice la observación General número 4 Y el comité Por lo tanto Estamos a punto De aprobar una ley Orgánica de educación De nuevo Por supuestamente Partidos ¿No? Supuestamente lo digo Porque la idea O mejor dicho Supuestamente los partidos Que hay Son los que apostan Más por una idea De educación inclusiva Y no No la hay No la hay Entonces yo creo Que más que nunca Tenemos que Seguir haciendo Pedagogía O luchando En las asociaciones O luchando En nuestros distintos Ámbitos De capacidad Y de toma de decisiones ¿No? Para que se entienda Lo que es la educación inclusiva Y se entiende Lo que hay que hacer Para garantizarla Y en este sentido Es donde sí se incluye Completamente El trabajo Que se ha realizado Ahora de nuevo ¿No? De nuevo tenía que ser Solcom El que tomara La iniciativa Y de nuevo La idea de Bueno Vamos a hacer accesible Por lo menos Realmente De una forma universal ¿No? El informe Y por lo tanto Vamos a hacer La lectura fácil Para que sea Esta adaptación Del informe Y sobre todo La elaboración De la guía Que también hay De lectura fácil Para que puedan ser Llegados a todos Para que sea comprendido Plenamente por todos Y no haya un problema En cuanto a la accesibilidad Al contenido Del informe Y yo creo que esto Es muy importante Esto es de nuevo Agradecer Paso el com El de agradecer Que se pusiera En funcionamiento Que hablara ¿No? Con la cooperativa Altavoz Para que se pudiera Llevar a cabo Y no voy a Ya digo No voy a hablar más Yo voy a Un poco A dar las palabras A los que van A intervenir Pero ya lo sabéis Porque habéis visto El programa De acuerdo Y por lo tanto Más o menos Lo único que diréis Para situarnos Es que primero Hablará Digamos para ir De una especie De mayor abstracción A mayor concreción ¿No? Primero hablará Cristina Larraz Para hablarnos Un poco ¿No? En su ámbito Más general ¿No? Lo que significa Atender a la accesibilidad Cognitiva Lo voy a enseñar Un poco más Luego concretamos ¿No? En Laura Fernández Que es el miembro De Consejo Asesor De Solcón Que estaba En el inicio ¿No? De poner en marcha Esta iniciativa Y luego Hablaremos Con Óscar Pollo Que es el presidente De Altavoz De cooperativa Que con Solcón No le ha realizado El informe Y Sara Rodríguez ¿No? Que es atadora Y especialista De la lectura fácil Que ha estado En el informe Y en la guía Más o menos El cálculo Que hemos hecho Es que sea Unos 15 minutos Aproximadamente Para cada uno Si alguien Tiene algunas Cuestiones que realizar En realidad No somos muchos Los participantes Es decir Que se puede utilizar El chat Pero si no Se puede hacer Al final Con voz alzada Para tener Una especie De debate Con el público Asistente Y no sé Si veis Todos Hay un icono En el centro De la pantalla Abajo Que es un señor Con la mano Levantada Bueno pues en su momento Lo volverá a decir Pero se puede A pinchar ahí Y participar Es decir Que luego dejaremos Un cuarto de hora O media hora Para el debate ¿No? Como decía Primero tendrá La palabra Cristina Larraz Que es la responsable De arquitectura Y accesibilidad De Teapati Inserso Ella en realidad Es psicóloga Y pedagoga Y especialista En accesibilidad Nos hablará Cómo se debe Garantizar El derecho A la accesibilidad Universal A la información Que como es Lógicamente Comprensible Pues es un derecho Básico Para hacer posible El ejercicio Del resto De los derechos Y así poder alcanzar Pues el libre desarrollo De la propia personalidad En igualdad de condiciones Que es el objetivo Último De los derechos Humanos ¿No? Es necesario Por consiguiente Saber Cómo hay que atender A la accesibilidad Cognitiva ¿No? Cómo se tiene Que garantizar Y en este sentido Esto es mucho más Que garantizar Simplemente La lectura fácil ¿No? Esa visión holística ¿No? De la accesibilidad Cognitiva Y de lo que nos va A hablar Cristina Arras Así que Cuando quieras Hola Buenas tardes Voy a compartir La pantalla ¿Podéis ver La presentación? Sí Se ve la presentación Sí Sí Bueno Vale Bueno pues nada Muchas gracias Por haber contado Conmigo Enhorabuena Por la iniciativa Que me parece Muy pertinente Y Y bueno Me parece un esfuerzo Grande Y eso es necesario Espero no ir Demasiado deprisa Si voy demasiado deprisa Pues las preguntas Que se queden Un poco en el tintero Las puedo contestar En cualquier otro momento Vale Y comienzo Comienzo la exposición Vale Yo quería solamente Nombrar el CEAPAT Porque yo no sé Si todos lo conocéis O no Pero creo que es un centro Que hay que poner En valor Llevamos Tenemos más de 31 años Trabajando por la accesibilidad El diseño para todos Somos un centro En el que confluyen Usuarios Empresas Profesionales Creo que es un centro Que aporta mucho Al mundo de la accesibilidad La discapacidad Estamos en Madrid Y bueno Y tenemos varias delegaciones Me imagino Que todos Por lo menos Os suena Y os invito A que En cuanto se pueda Podáis volver A visitarnos Y a Ver una exposición Que tenemos permanente De productos de apoyo Y bueno Y a consultar Todo lo que Necesitéis El término Accesibilidad cognitiva En sí mismo Ya es un poco Poco accesible De todas maneras Llegamos Con plena inclusión Que lo impulsó Y llegamos A la convicción De que bueno Que era mejor Continuar con el término De accesibilidad cognitiva Que empezar otra vez De nuevo Pero Es difícil de entender Para muchas personas Para mí La accesibilidad cognitiva Es el derecho A acceder Y a comprender Con facilidad A la información Que necesitamos manejar En el día a día En las actividades Más sencillas No creo Que Nadie Deba enfrentarse A momentos difíciles En cosas Que deberían estar Explicadas O deberían Enviar una información Mucho más sencilla La descripción Que hizo el CERMI De la accesibilidad cognitiva Es esta que tenéis En la pantalla Que es muy similar A la accesibilidad universal O sea Ya en la definición De accesibilidad universal Está incluido El término De accesibilidad cognitiva Es hacer comprensibles Y utilizables Los productos Entornos Bienes Servicios Etcétera O sea Que no es nada nuevo Pero efectivamente Es algo que Sobre lo que tenemos Que recapacitar Y tenemos que seguir avanzando Aunque Desde el CEAPATIA Llevamos Bueno No somos los primeros Que hemos empezado A trabajar para nada Pero llevamos Varias décadas Yo por lo menos Empecé con Con la Fundación 11 En un documento Que estaban haciendo Que era Accesibilidad cognitiva Al entorno Y bueno Llevamos mucho tiempo Trabajando en ello Y bueno Las cosas de accesibilidad Son siempre lentas ¿No? Y se cometen También errores Y hay tentativas Con la mejor Intención Que luego hay que Bueno Pues que Modificar Y que Que perfilar La accesibilidad cognitiva Para mí Se define mucho Como el derecho A la sencillez O sea Poner en valor La sencillez ¿No? Que lo sencillo No es No es una simpleza No es Carente de formación Ni de Ni de Ni de Ni de cultura Ni de Parece que Hay que decir las cosas Engoladamente Y enrevesadamente Cuando se trata de decir Para que sea Como más Más importante ¿No? Y yo Reivindico lo contrario ¿No? Que lo sencillo Es poderoso Que se conquista Desde la síntesis De la experiencia Y de la sabiduría Que es natural Es fácil Es amable No tiene pretensión Paso a más Frases que encontré Abogando por la sencillez ¿No? Einstein dice Si no puedes explicarlo De forma sencilla Es que no lo entiende Suficientemente bien O la Modista Carolina Herrera Dice No es fácil hacer Que algo parezca simple La sencillez Es mucho más difícil Que la complejidad Ernest Hemingway El hombre que ha empezado A vivir seriamente por dentro Empieza a vivir Sencillamente por fuera Y una escritora Que Ay No sé lo que he hecho Vale Que dice Que no se equivoquen La sencillez Solo se logra A través del trabajo duro No sé el tiempo Si me vais a Cuando me falten cinco minutos Me dais un toque ¿Sí? Vale Vale No te preocupes Bueno Conceptos relacionados Con la accesibilidad cognitiva Que al nombrar Accesibilidad cognitiva A todos se nos vienen a la mente Creo El wayfinding A lo mejor es una Deformación profesional Pero está íntimamente Relacionado con la accesibilidad cognitiva Y quizás No es para Todo el mundo Conocido Pero En el ámbito en el que yo me muevo Si todos entendemos Este término Que también es Es inglés Y que Y que no encontramos Una traducción Y que por lo tanto Se va a quedar así Igual que utilizamos internet Ahora os explicaré Un poquito qué es Pero es un poco Valernos del espacio O sea Desde que se proyecta Un edificio Por ejemplo Si estamos hablando De un edificio Hasta O sea Los recursos Que nos permite La arquitectura Y los recursos gráficos Y de otro tipo Que nos hacen sentirnos A gusto En un espacio Por ejemplo Pictogramas Pictogramas Es un Es también Un tema En el que yo He peleado Bastante Porque creo que Con muy buena intención Se han utilizado Pictogramas Que no son Para la señalización Los pictogramas Se pueden utilizar Para la señalización Y también Como un apoyo Para textos Hay otra cosa Que es La comunicación Aumentativa Que yo metería Como por así decirlo En la bolsa De los productos De apoyo Es un recurso Para personas Que tienen problemas De comunicación Bueno Lectura fácil Lenguaje claro También lectura fácil Estamos hoy tratando de ello Y lenguaje claro Bueno pues es un grado Un poco más Menos trabajado Pero es un lenguaje Que también ahora Os lo voy a comentar En una frase Bueno pues Que es eso Reivindicar La sencillez Del lenguaje O sea que no haya Que no haya Términos Que no podemos entender Al enfrentarnos A una solicitud A las cosas Que tenemos que hacer En nuestro día a día El lenguaje claro Hay documentos En la Unión Europea Y bueno Y hay compromisos Por parte de las administraciones Para utilizar Lenguaje claro El diseño universal A mí También se nos viene A la cabeza Porque la accesibilidad Cognitiva No solo hay que decir Para todos Hay que creérselo De verdad O sea La accesibilidad cognitiva Beneficia muchísimo A las personas Con discapacidad intelectual Pero también A las personas mayores A las personas extranjeras A las personas Con daño cerebral adquirido O sea Hay una amplia Y muy extensa Gama de personas Que estamos Imbuidas ahí En los beneficios De la accesibilidad cognitiva Y digo Que tenemos que tener cuidado Porque a veces También se utilizan recursos Que no conocemos todos Y que solamente Conocen Algunas personas Y se utilizan Como una herramienta De accesibilidad cognitiva Cuando nos dejan fuera A muchos Por ejemplo Los pictogramas De accesibilidad cognitiva Hay que estudiarlos Si yo no Si no los he visto A lo mejor No los puedo entender O sea Que Hay que tener cuidado A la hora de utilizarlos En ese gran grupo En el que estamos Todos incluidos De la accesibilidad cognitiva Y por supuesto La accesibilidad sensorial Pues es lo que nos permite Acceder a la información Viéndola Sintiéndola Oyéndola Con el tacto Incluso ahora también Pues si vamos A un centro comercial También nos hacen Que olamos las cosas Las tiendas O sea Que la accesibilidad sensorial Es muy importante En la accesibilidad cognitiva Bueno Aquí tenemos Una breve descripción De lo que es el wayfinding Afecta a la arquitectura Desde el inicio A la señalización A los hitos Al color Un buen edificio Debería ser comprensible Nada más entrar en él O sea Tendría que tener Poca señalización Pero claro No solemos encontrarnos Con este tipo de edificios Y por eso Muchas veces Que llenamos todo De carteles Y de señales Para poder entender Cómo movernos Se define como Un proceso de orientación En el que se utilizan Recursos Del espacio O situados en el espacio Para informar Y dirigir a las personas En sus desplazamientos Pido disculpas Porque A mí me gusta Siempre justificar A la izquierda Pero tengo Un nuevo Windows Y no lograba Manejarme con él Entonces Bueno Pues a mí no me gustan Estos textos Que están justificados Al centro Porque dicen las palabras De una forma Que para mí Tampoco me resulta Cómoda Y bueno En lectura fácil Pues se justifica Toda la izquierda La señalización Bueno Pues todos sabemos Lo que es la señalización Es utilizar señales Para informar A los diferentes tipos De usuarios Y que tengan Una correcta Interrelación Con el entorno En el que se están moviendo O para realizar Las funciones Que van a hacer Cuando van a ese edificio Hay muchos Hay cuatro tipos Principalmente de señales Que son algunas Que nos alertan Sobre una situación Otras que nos llaman La atención Sobre determinados aspectos Otras que nos localizan O nos identifican Espacios O instalaciones Y otras que nos orientan La diferencia Entre lenguaje claro Y lectura fácil Pues para mí Básicamente Es que Desde el CEAPAT Una compañera mía Clara Delgado Lideró La norma De lectura fácil Que se ha terminado Hace un par de años Yo creo Y bueno Ya lo he explicado Muy bien La lectura fácil Está dentro De los productos De apoyo O sea En las normas UNE Está dentro De los productos De apoyo Es algo O sea Es una herramienta Que es En muchos casos Es muy aconsejable Disponer de ella Porque va a facilitar La lectura Y la comprensión De los textos A muchas personas Pero está Como en ese ámbito De los productos De apoyo El lenguaje claro Está más dirigido Un poco A esa cámpana de Gauss A la gran curva ¿No? Nació con la vocación De mejorar Y facilitar El lenguaje institucional Y se trata Pues un poco De Escribir Como si fuera Un lenguaje hablado Con una terminología Sencilla Con Se basa también En En pautas De maquetación Y de Y de cómo tratar Los textos De lectura fácil O sea Que tienen ahí Una relación Bastante estrecha Bueno Yo querría Incidir En En estos tres puntos ¿No? Para mí La accesibilidad cognitiva Es necesaria Para todos Con mayúsculas Está en todo Lo que nos rodea Que transmite información En todo O sea En el espacio En los productos Como hemos visto antes En los servicios En los En los Entornos Y hay que Hay que verlo Con esa perspectiva Se A veces Se hacen proyectos De accesibilidad cognitiva Y últimamente Parece que solo es La señalización Lo que hay que abordar Y no es así Para nada También En 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 Los equipos De evaluación De De espacios Cuando Se evalúa Un entorno Para ver Cómo está La accesibilidad cognitiva En ese entorno O la señalización Porque últimamente Se centran más en eso Hay personas Con discapacidad intelectual Por supuesto Pero yo Pienso que deberíamos Incluir A personas mayores A personas Extranjeras Realmente Incluirlo En esas evaluaciones O sea Porque Nosotros en el Ceapat Por ejemplo Hemos hecho Varios trabajos En transporte Y accesibilidad cognitiva Y hemos incluido A una amplísima gama De usuarios Y es curioso Porque Porque al iniciar El estudio Que luego hemos realizado Caíamos En los puntos críticos Todos caíamos En lo mismo Hay veces Hay personas Que tienen más dificultad Y menos recursos Para salir adelante Y otros Pues que dicen Bueno pues iré por aquí Y no te agobies Depende también De la situación En la que estés Estás en un sitio Que te produce Ansiedad Pues a lo mejor No es tan fácil Utilizar tus recursos Que utilizas habitualmente Y por último Quería hablaros De un documento Que estamos trabajando En la subcomisión De accesibilidad cognitiva Del CERMI Y que bueno Ahora En el confinamiento Pues hemos avanzado bastante Porque hemos hecho Un grupo de trabajo Más pequeño Y es Como abordar La accesibilidad cognitiva En un edificio De uso público Entonces Yo creo que lo que aportamos Es eso O sea que hay que Contemplar La accesibilidad cognitiva Desde la página web Cómo manejamos Esa página web La información Cómo voy a llegar A ese centro A ese edificio De uso público Desde el transporte O desde carretera Si es una ciudad Más pequeñita Cómo es el espacio En el interior Qué información Escrita O locutada Tiene todo el edificio Porque Si os fijáis Pues los hospitales Que son tan manidos Cuando hablamos De malos ejemplos De accesibilidad cognitiva Se abigarran De información Y eso es algo Totalmente contraindicado Para la accesibilidad cognitiva Bueno Cuando en algún momento Me he puesto a buscar Bueno pues en internet Sobre accesibilidad cognitiva Ahora Hay una norma ISO Que me ha sorprendido mucho Muy gratamente Hay una norma ISO De accesibilidad cognitiva Pero antes Cuando buscaba En internet No era fácil Yo no sé Si es porque el término Es diferente Y a lo mejor Hay que hablar De usabilidad De entornos O de algo así Pero no daba Con mucha información Con lo que más información Llegaba Era a personas Que hacen páginas web Diseñadores de páginas web Que sí que contemplan La accesibilidad cognitiva Me llamó la atención Este chico Que es autista Y que me parece Que define mucho Lo que os he dicho Hasta ahora La capacidad cognitiva Es una campana de Gauss La mayoría de las personas Están en el área central Pero en un momento U otro Creo que todos Experimentarán El mundo Desde uno De los extremos De la curva Yo porque soy autista Otros porque están cansados O porque tienen prisa O porque son usuarios mayores Esto lo dice una persona Con trastorno del espectro autista Bueno En la capacidad cognitiva Todos sabéis Que se ponen en marcha Estas Estas Capacidades Sí Me queda ya poquísimo Sí Vamos Digo como que tú Has dicho otro Recuerde Pero Vale Bueno Pues Atención Percepción Memoria Resolución De problemas Toma de decisiones Comprensión Establecimiento De analogías Todo esto Podemos tener un fallito En uno de ellos O en varios Y da Diferentes tipos De personas Personas que tienen Un estado emocional De ansiedad Y que van a necesitar La accesibilidad cognitiva Personas que son extranjeras Personas que están en un hospital Y están enfermas Y también Les discapacita Personas con discapacidad intelectual Con discapacidad mental Con daño cerebral adquirido Mayores Etcétera Bueno Está en todo lo que nos rodea Os voy a pasar rápidamente Una presentación Que suelo hacer Porque me parece Que evidencia En todo lo que está Bueno pues Tenemos que encontrar La entrada de un edificio No tenernos que Volver locos O preguntar Si está delante Detrás La accesibilidad La accesibilidad sensorial Como este encaminamiento Ayuda a la accesibilidad cognitiva Yo sé que esta entrada Del CEAPAT Este encaminamiento Para baja visión Y para personas ciegas Me está llevando a la entrada También los contrastes Los colores O sea tengo que diferenciar Las puertas Las ventanas Tengo que dar esa información Esto es un hospital Un antes y un después Del mismo hospital Como veis No tiene nada que ver Y sobre todo Fijaros en En la gran cantidad De información Que se ha quitado En la diapositiva B Respecto a la diapositiva A Todos esos carteles Pegados por las paredes Por los cristales Es contraindicado También estos pasillos Eternos Que no nos dicen nada O este otro pasillo Pues que nos va Dando información Los pictogramas Tremendos Como estos son museos Los museos Que te ponen Letras pequeñitas Sin fondo Que es imposible ver O que lo tratan De otra manera Servicios Servicios que están descritos De una manera Incomprensible Descritos Al servicio Ya es complicado Y además Se describen De una forma Poco adecuada Productos Pues lo que tenéis A la izquierda Es un banco Entonces habrá Una persona Que dirá ¿Por dónde cojo yo esto? ¿Qué hago aquí? Las informaciones En pantallas Pues cuanto más Formatos se usen Cuanto más Que estén locutados Que se vea Que además vaya avanzando Por dónde va recorriendo El autobús Todo eso Nos facilita A todos la vida Bueno Los contenidos Venedores también Que también hay muchísimos Y bueno Aquí a la derecha Es uno de vidrio Que no sabes de lo que es Pero no sabes de lo que es Los directorios También con brillos Con poquísima información También esto que veis aquí Medio minuto Y a la vez va avanzando En la diapositiva de la derecha Va avanzando también O va retrocediendo O sea Van eliminándose los puntitos A medida que se va acercando El tren o el autobús Ejemplos claros Bueno No informas De dónde están las cosas Lo tienes que adivinar Y eso es un servicio Yo sé que aquí Uno es en el exterior Y otro es en el interior Pero bueno Los porteros automáticos Por ejemplo Que nos vuelven locos Los folletos Como veis El de la izquierda Es totalmente imposible El tipo de letra Los contrastes Los correos electrónicos Escribimos muy mal Con letra muy pequeñita Todo sin puntos y aparte Bueno Tenemos que aprender A hacer correos electrónicos accesibles Los planos Cuanto más chiquita es la información Más accesible es Presentaciones en PowerPoint Vale Y nada Voy a acabar ya Las ideas clave Del documento este Que estamos haciendo Y que bueno En relativamente poco tiempo Espero que esté disponible Para todo el mundo Hay ideas claves Que es jerarquizar la información Ser austeros No hay que poner Muchísima información Hoy he estado En la seguridad social Haciéndome una prueba Y es que estaba repetida La información por todos lados Pegado en todos los cristales Los mismos carteles Pero es que hay que ser Mucho más austero La homogeneidad O sea Tratar de forma homogénea En todo el centro Todo El tipo de letra El tipo del color El tipo de soporte Y usar información En diferentes formatos Esto voy a pasar rápido Bueno Este final de presentación Lo tengo desde hace siglos Pero lo sigo poniendo Porque creo que tenemos Un camino que recorrer Entre todos Que necesitamos Buena disposición Y saber cuando cometemos errores Y cuando no Y trabajar juntos Y pues nada más Que yo creo que tenemos Un camino precioso por hacer Y eso Que tenemos que recapacitar Sobre ciertas cosas Que yo creo que en algunos momentos No se hacen del todo bien Y nada más Muy bien Muchas gracias Muchas gracias a Cristina Yo creo Había una pregunta Que habían puesto en el chat Pero como he señalado al principio Dejamos para Al final Yo creo que mejor Se debate O preguntas O cuestiones Y sin más Pues Daría la palabra A Laura Fernández Que es El miembro del consejo Asesor de Solcom Que es precisamente Digamos que el alma De la organización De esta mesa redonda Es la que La que la ha impulsado La que ha hecho posible Que nos reunamos todos aquí Para hablar del informe Y de Y de la guía Porque también está ¿No? Al principio ¿No? En la coordinación Entre Solcom Precisamente Y la cooperativa Altavoz Para la realización De este trabajo En este sentido Pues nos hablará De cómo Solcom Percibió esta necesidad ¿No? De que el informe La información que había En el informe Del comité Pudiese realmente Llegar a todas las personas Fuera realmente accesible De una manera universal Con la posibilidad ¿No? De la accesibilidad cognitiva Y Iniciar ¿No? Poner en marcha Ese proceso Para hacer accesible Su contenido Y la actuación No solo del informe Sino una organización De una guía En lectura Fácil Basada en el informe Para esto Para que se pusieran En contacto Con la cooperativa Altavoz ¿No? Pero con ellos Hablaremos después ¿De acuerdo? Así que Ahora mismo Laura nos explicará Todo esto Muchas gracias Pues muchas gracias A ti Nacho Por la presentación Muchas gracias A la Universidad Carlos III Y en concreto Al Instituto de Derechos Humanos Bartolome de las Casas Porque como habéis dicho Tanto Carmen como tú Pues es que Es verdad Que la colaboración Es fantástica Y siempre estáis ahí Apoyándonos Y mucho de este camino Pues al final Hemos hecho con el apoyo Y hoy pues como no Como iba a ser la presentación Pues tenía que ser A través También vuestro Bien Yo voy a hacer un repaso Un poco De todo lo que ya se ha dicho Pero creo que Para contextualizar Al final yo cuando lo estaba preparando Pues sí que Yo soy una persona Muy optimista Y pensé Pues que igual Aparte de estar gente Que igual nos hemos ido encontrando En estos años en el camino Pues que igual también ¿Por qué no? Hay gente Que igual no sabe Que es Solcom Igual es la primera vez Que nos escucha Y creía que tenía que poner En contexto mínimamente Pues bueno Que es Solcom Cómo esto nace A partir de ese informe Del comité Sobre la situación De la educación en España Porque hemos hecho Esta versión En lectura fácil Y hacer bueno La presentación Donde se vea finalmente El informe Y la guía Ambos documentos Bueno En un principio Para más información Yo voy a comentar Cuatro cositas De quiénes somos Pero bueno Cualquier persona que lo desee Puede acceder a nuestra página web Y en el botón En verde En el quiénes somos Ahí le aparecerá un desplegable Con quiénes somos Cuáles son nuestros fines Cómo nos financiamos Cómo no Un poco Toda nuestra esencia Pero en cuatro palabras Podríamos decir Que Solcom ya es un nombre De asociación Para la solidaridad comunitaria De las personas Con diversidad funcional Y la inclusión social Que nos lleva A cuáles son nuestros objetivos Como organización No gubernamental Independiente Y orientada A la asistencia Legal Con la que hacer efectivos Los derechos Las personas Discriminadas Por su diversidad Funcional Decir claramente Que no somos Una organización Asistencial Y que lo que se persigue Es el cumplimiento De los derechos humanos Del colectivo De personas Con diversidad funcional Y sus familias A través Como no Del recurso A los tribunales De justicia Que es algo Que muchas veces No solemos hacer O no hacemos Todo lo que Lo que se debiera Y así Pues bueno Eso está un poco En la base Del nacimiento De Solcom Como la necesidad Que está presente De exigir El cumplimiento De esos derechos humanos De las personas Con diversidad funcional Ya que en España Como decía Pues es verdad Si otra cosa No tendremos Pero leyes Tenemos un montón De leyes Y reglamentos Que abordan La situación De las personas Con diversidad funcional Pero bueno Nos pasa un poco Como el personaje este Que yo he puesto ahí Que realmente Hay que buscar Buscas con lupa Pero muchas veces Nos llega a cumplir Te pierdes Entre una marea De papeles De reglamentos Y bueno Pues al final No llegamos a nada Somos veladores En España Uno de los veladores Es el cumplimiento De la convención De la ONU Sobre los derechos De las personas Con discapacidad Que me parecía Importante Cuando preparaba Esta presentación Rescatar esta idea Que es que La convención Está dentro del BOE Desde el año 2008 Y prevalece Está en el rango Constitucional O sea Es ley Y a veces parece Que la convención Pues bueno Pues queda ahí Un poco olvidada En ese sentido En el año 2014 Como ya Se ha ido comentando Dicía Nacho Pues al final Solcom Impulsa Esta denuncia Ante el comité De los derechos De las personas Con discapacidad Lo que se viene A denunciar Es esa falta De adecuación Del sistema educativo A ese artículo Número 24 De dicha De dicha Convención Es verdad Que fue un proceso Muy largo Fue complejo Tedioso Y bueno Pues se llegó A su fin Pues gracias Al esfuerzo De muchísima gente Pero la satisfacción Fue máxima Cuando en mayo Realmente El comité Publicaba el informe En el cual Se avalaba Y se daba la razón Bueno A esa demanda Presentada Por Solcom Es verdad Que por el camino Pues sí que encontrábamos Muchos elementos Que nos podían hacer pensar Que esto no iba a llegar A buen puerto Pero bueno En mayo Es verdad Estamos muy satisfechos Porque se nos daba la razón Y de hecho Nosotros si poníamos En la web de Solcom Aparecía esa nota El 29 de mayo A donde se dice Demoledor Porque es que es demoledor El informe Que publicó En las unidas Relativo a la vulneración Del derecho a la educación De niños y niñas En relación Al artículo 24 De la convención Y era demoledor Porque entre otras cosas Ese informe Pues decía Cosas que ya han ido saliendo Pero como que Realmente Nuestro sistema educativo No había un reconocimiento Generalizado Del modelo de derechos humanos Que había una falta De acceso Para esa educación Inclusiva 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 Y que además Había una insuficiencia De medidas Para promover Esa educación Inclusiva Y que además Como que No se preveía Un sistema adecuado De promoción Y protección De los derechos De las personas Con discapacidad Igualmente Pues bueno Era un palo También Un tirón de orejas Al Estado Cuando se habla De la falta de claridad De las autoridades Encargadas Del derecho A la educación Inclusiva Y de calidad De igual manera El comité Pedía Definir claramente La inclusión Y los objetivos Específicos Contemplar La educación inclusiva Como un derecho Y no solo Como un principio Porque realmente Y algo que comentaba Nacho Que es verdad Es que la educación Inclusiva Es para todos O sea Al final Todos los estudiantes Con discapacidad Lógicamente Han tenido el derecho De acceso A las oportunidades De aprendizaje Inclusivo Pero deberíamos Verlo como un valor También para todos O sea Todo el alumnado Se beneficia De la inclusión También se hablaba De la eliminación De la inspección De la educación Segregada Es decir Se venía a decir Ustedes no pueden Tener dos modelos De educación Paralelos No pueden Tener dos modelos Tener un modelo Para todos Los alumnos Algo que ya Pues vemos Que sigue Resultando Complejo De entender Y al final No puede ser Que se denieguen Ajustes Razonables Es decir Que se denieguen Ajustes Razonables O adaptación Porque digamos Que eso es Que no es Razonable ¿No? En ese sentido ¿Cómo actuamos? Pues bueno Al principio Es verdad Que pensamos Pues eso Es un informe Demoledor Nos están diciendo Cosas Impactantes Esto tiene que tener Una repercusión Inmensa Desde Solcom Se publicó El informe Se hizo Una primera jornada Sobre el informe Sobre el informe Del comité Tiempo Igual es que realmente Aparte de que Es algo Que es una obligación Moral Para Solcom Hacer un informe En lectura fácil Es verdad Que creemos Que puede ser algo Que igual Ayude también A paliar Todo ese Esa falta Igual De repercusión Del informe Que esperábamos Como nuestra última Acción Después de Educación de informe De ver Formadas informativas Hacer valoraciones Un año después Pues ahí llega La versión En lectura fácil ¿Y por qué? Bueno Pues muchas de las cosas También que ha ido comentando A mí en Cristina Que la agradezco un montón En su exposición Primera Porque me llena mucho El camino Para la explicación De accesibilidad cognitiva Porque entendemos Como Solcom Tenemos la obligación De hacer llegar El informe Al máximo número De personas posibles Porque es un texto Jurídico y complejo Porque no llega A las personas Más afectadas Cuando llega No parece Comprenderse Entra dentro De nuestra labor De un tipo Y es Responde al compromiso Que hemos de tener Con las personas Más vulnerables ¿Por qué? Porque solo defendemos Nuestros derechos Cuando los conocemos Es decir Hablar de accesibilidad Cognitiva Es hablar De Entre otras cosas Y de la principal Del derecho A la información Entonces decíamos Este informe Parece que nos llega No parece a la ciudadanía Y cuando decía antes Nacho Y es que cuando llega Además La sensación Que nos ha comprendido Que nos ha comprendido bien Claro Nos ha comprendido bien Pero no por parte Solo de personas Con diversidad funcional O discapacidad intelectual Por parte De gran parte De esa ciudadanía Muchas veces La versión En lectura fácil Lo que nos va a proporcionar Es poner Bueno Algo que era Muy complejo Donde no sabíamos Encontrar Las salidas El laberinto Vamos a hacer Echemos el hilo Y vemos que igual No era tan difícil Salir del laberinto Igual necesitábamos La ayuda Necesitábamos Ese hilo rojo Del que tirar Digamos que De ahí Aparece la versión En lectura fácil El proceso Ha sido complejo Ha sido un proceso Que ha llegado Ha durado Un año Y aprovecho Para agradecer Mucho A Altavoz También Que Nos ha acompañado En este En este reto Que ha sido Un aprendizaje Para nosotros En el cual Pues bueno Pues hemos ido Aprendiendo Un montón de cosas Ha sido un proceso Complejo Primero Porque tal y como Decía Cristina Es Muy difícil Hacer las cosas Sencillas Yo Recuerdo Mi trayectoria Profesional Cuando empecé Trabajando Y me apasiona Todo el mundo De ir independiente Y asistencia personal Y yo las primeras ponencias Que hacía Que era donde yo Promocionaba un poco A lo que hacía En mi trabajo En ese momento Todas estaban llenas de fotos Y teniendo un montón De impulsos De hecho A día de hoy Sigo siendo muy fan De los efectos En las presentaciones Aunque los he ido Minimizando Pero en aquel momento Toda la foto Toda la imagen Hasta que empecé A entender Que claro Todo lo que yo estaba Haciendo Para que quedara Más vistos En mi presentación Iba en detrimento De hacer accesible El contenido Al colectivo Que me estaba Escuchando Igualmente Cuando empecé Cuando empecé A preparar Las primeras presentaciones En colaboración Con personas De diversidad Funcional Intelectual También vi Que utilizaba Un montón De palabras Técnicas Que realmente Que realmente Pues bueno No servían Que tenían que decir Las cosas De otra manera Es decir Las cosas De otra manera Siempre se nos hace Muy complejo Cuando hablamos De textos jurídicos Eso ya Bueno Se multiplica Se multiplica Por 10 Por 100 Es muy complejo Pasar de lenguaje Técnico A hacerlo fácil Eso es todo un reto Y es un aprendizaje En este proceso Que os decía Que ha habido Cerca de un año Es verdad Que era constante Bueno Las reuniones Entre nosotros Como Sol Como queremos decir Bueno Pues La tranquilidad La paciencia Y también saber hacer De cooperativa El Tabor Que nos hizo Bueno Que nos acompañó En este viaje Y que nos iba guiando Iba también haciendo el trabajo Junto con nosotros Nosotros luego Los revisábamos Hacíamos sugerencias Pero Así una manera También De hasta comprender Mejor El texto El texto original Entonces Ese aprendizaje Ha sido positivo Para todas las veces Cuando pensamos En el resultado Que vamos a hacer Bueno Pues también A propuesta De cooperativa El Tabor Una de las cosas Que se vio Podían salir Un producto Podían salir Realmente Dos productos Finales Por un lado El informe En lectura fácil Que es El informe Tal cual Que resulta De hacer una adaptación A lectura fácil Es decir El informe Original Hecho En lectura fácil Una adaptación Pura Y dura Fidedigna Del informe Original Pero por otra parte Entendíamos Que podía ser interesante Generar una guía Basada en el informe Que sería Una guía Sobre El primer Producto Es decir Primero hicimos El informe Cuando el informe Estó listo De ahí Se generó Una guía En la cual Ahí ya Se agrega Contenido Difiere Del informe Inicial Entonces Lo que yo Voy a hacer ahora Espero hacerlo bien Es por un lado Mostrar el informe Y por otro lado Mostrar la guía Para que veamos La diferencia Entonces En este punto Dejo de Compartir Entonces Ahora Lo que voy a compartir Va a ser Vale Perfecto Pues nada Voy a ir muy rápido La idea es que A ver Estos informes Igual que el informe original Están en la página web De Solcom Yo os animo a todos A que os descarguéis Tanto el informe Como la guía Porque No podemos Ir página a página Revisándolo Pero sí que quiero Por lo menos Enseñaros Un poquito Lo que es el informe Para que veáis La diferencia Del informe original A el mismo informe Ya hecho En lectura fácil Solo por ver Algunas variables Que aparecen Y que son pertinentes Bueno Vemos que está En lectura fácil Quien es el autor Quien edita El índice A parte más De escritura Que ya Han ido saliendo El texto justificado A la izquierda El tamaño De la fuente Pero podemos ver Que todo lo que hay Realmente Es el mismo contenido Solo que Escrito De otra manera Aparecen los cajones Un poco Donde se definen Las palabras Que pueden resultar Más complejas A la hora De entender Y todo lo demás Es un informe Que sigue exactamente El mismo planteamiento Es decir En este informe Lo que no podíamos hacer Era cambiar cosas El informe Da una información Y yo aquí Voy a poner esto De otra manera O voy a poner otra cosa Porque esto que dice El informe No me gusta No El informe Dice lo que dice Nosotros adaptamos Y lo ponemos En lectura fácil Entendemos que simplemente Este informe Ha de hacer ya Que muchas personas Que no leerían El informe Original Se pudieran acercar A este informe De esta otra manera ¿Por qué? Porque el lenguaje Lógicamente Es más accesible Porque está planteado De igual manera Pero De una manera Estructurado De manera distinta Con los cajones Están en las palabras Complicadas Y esto ya puede hacer Que sea algo Más sencillo Es más largo Que el informe Original En cuanto a tamaño Porque al hacerlo De lectura fácil Las cosas De otra manera Y hace Que ocupen Más espacio Ahora Si vemos Por ejemplo La diferencia Con La guía Veremos Que la guía Ahí está ¿Vale? La guía Si nos permite Añadir contenido O hacer una estructura Diferente La guía Lo que hace Es Dar la información Del informe Pero Estructurada De otra manera Vemos aquí Que primero Hay Una presentación Hay un apartado De vocabulario En el cual Se desagregan Lo que son Se dice Cuáles son Las palabras complicadas Y luego Se trabaja Por bloques Se trabaja Todo lo que dice El texto De la convención Respecto al derecho A la educación Todo lo que dice Respecto al desarrollo De la investigación Como la educación En España Conclusiones Y recomendaciones Esto además Tiene una mayor presencia De la imagen Y realmente El acercamiento Es mucho más amable Tiene un Un concepto Mucho más Didáctico Y quizá Y facilitador Es una Creemos que va a ser La herramienta Más de trabajo En el día a día De cómo Trabajar Derechos Con personas Que puede ser Con diversidad Funcional Intelectual O no Porque antes Decía Cristina La lectura fácil Igual que todas las medidas Igual que todas las herramientas Perdón De la accesibilidad cognitiva No son específicamente Solo para un colectivo Son para muchos De hecho Lo que dice Datos a nivel internacional Es que alrededor Alrededor de un 30% De la población Se beneficia De por ejemplo En la herramienta Lectura fácil Entonces Entendemos Que cuando queremos Haber de los derechos De las personas A la hora De acercárselo Pues es mucho más fácil Que los Reclamen Y los denuncien Cuando acceden a ellos De una manera Pues bueno Pues mucho más Fácil Y accesible Entonces Realmente Podríamos decir Que hasta aquí Llegaría Lo que es El trabajo El vocabulario Realmente Creo que a la hora De verlo Es más agradecida La guía Es más agradecida A la hora De verla Y de compartirla De hecho La guía La tenemos Disponible Para descarga En esta Versión Digital Y también Hay una versión De impresión Para que pueda estar Dispulente El informe Solo está disponible Una sólida versión Del informe Creemos que el informe Tenía que estar Adaptado A lectura fácil Pero la guía Entendemos que va a ser Sobre todo La que nos va a llevar A una mayor difusión Y ahí conectaremos Con que esto sea De alguna manera Algo que nos ayude A activar Una campaña Nuevamente De promoción De difusión Y de poner en valor El informe Del comité Porque como Muy bien decía También Nacho Antes Ahora con todo El tema De la LOMLOE Pues bueno Se está utilizando Un poco De arma rojadiza Una vez Una vez más Cuando realmente Incluso la propia Ministra O cualquier otro Político Se siente un poco Atacado Lo primero que dice No tranquilos Tranquilos Que los centros Es educación especial Yo no he dicho Que los vayamos A cerrar Es decir Que realmente La sensación Que da Se nos ha entendido Muy bien Ni lo que dice El informe Ni que es Esta de educación Inclusiva Entonces Para nosotros También Bueno El informe Lectura fácil Era Entendíamos Que era de justicia Que era una obligación Por parte De Solcome De sacarlo En versión Lectura fácil Y además Creemos Que es una excelente Oportunidad De reactivar Y de volver A conocer La mesa El valor De este informe Y de volver a hablar De la situación De la educación Inclusiva En España En estos momentos Espero no haberme pasado Demasiado De tiempo Dentro De lo que hay Y ahora ya Pues bueno Pues Muchísimas gracias No Muchísimas gracias A ti Laura Porque Primero Por el trabajo Realizado Y ahora Por la brillante Posición Del trabajo Realizado Así que Este informe Y la guía Que luego Cura una necesidad Muy importante Que había que realizar Y que yo creo Que va a ser Desde luego De una buena utilidad Para la comprensión Del informe Original Del comité Como tú bien dices Por mucha gente Por mucha parte De la población Y bueno Y ahí quedan Ahí quedan El informe Y ahí quedan La guía Y para poder consultarla En el futuro Por todos Para poder utilizarla Para poder llevarla A distintos sitios Donde tengamos que explicar Lo que decía el comité O lo que dice el comité Así que Muchas gracias Y los que han colaborado Precisamente con Solcom Para hacer esto posible Pues es la Como antes he dicho La cooperativa Altavoz Que serían los que Con los que hablaríamos En la última En la última parte De esta mesa redonda Para ello Vamos a hablar Con Oscar Puello Que es el presidente De Altavoz Cooperativa Que ha hecho posible Esta adaptación Del informe Y la realización De la guía Para lectura fácil Y luego También A la vez En este diálogo Pues con Sara Rodríguez Que es adaptadora Y especialista En lectura fácil Y que por lo tanto Ha hecho posible El mínimo Oscar No lo podemos ver Porque No se ha tenido Un problema Con la Con la Con la plataforma Esta Y no No le permitía No le permitía Incorporarse Como el resto Que ha Bueno Ha habido mucha gente Con problemas Luego Ha aparecido Pero bueno A A esta reunión Con la cámara Y por lo tanto Lo que vamos a hacer Es escucharle Simplemente A través del teléfono móvil Vale Y con ella Tenemos la La conversación Tanto Oscar Como Sara Supongo que Que me escucháis Si os parece Alguna Pregunta Para Oscar Y luego para Sara Y luego termino Con otras preguntas Para Oscar Para que nos puedan aclarar La participación De altavoz De la cooperativa Altavoz En la realización De esta adaptación Del informe A lectura fácil Y lo que esto significa Vale Entonces Bienvenido a los dos Muchísimas gracias Por vuestro trabajo Muchísimas gracias Por participar Buenas tardes Buenas tardes Oscar Primera pregunta Primera pregunta Sería para ti Precisamente Era para ver Si nos puedes explicar Qué es precisamente La cooperativa Altavoz Qué función Realizáis Qué hacéis En la cooperativa Altavoz Bueno pues la cooperativa Altavoz Es una cooperativa Que es de integración social Y que la lideramos Personas con discapacidad Intelectual ¿No? Digamos que En el día a día Estamos Tres socios Con discapacidad Intelectual Una asociada También Luego tenemos Una amplia De colaboradores Con discapacidad Intelectual Que hacen No han hecho Cosas Con nosotros ¿No? Y Y Luego pues Digamos Que prestamos Distintos servicios ¿No? Entre ellos Pues Trabajamos Mucho La accesibilidad Cognitiva Y como Han dicho También Anteriormente Los compañeros La lectura Fácil Hacemos La vida Más fácil A todos No Sí Muchas gracias Óscar Y Le preguntaría Si os parece Entonces A Sara De acuerdo Para que Nos dijera Un poco La otra La otra Parte Importante Para la realización De esta Adaptación Del informe Que si nos Podías contar Que es esto De la Lectura fácil ¿No? Y como se puede Realizar Esta adaptación De un texto A la lectura fácil Hola Buenas tardes Hola Bueno Lo primero Muchas gracias Por invitarme Y por Tener este rinconcito Aquí Junto a Óscar Y por Estar También hablando De un tema Realmente Tan sumamente relevante Todo sumamente relevante Es un tema De la realización Como Enrique tantas cosas ¿Te parece? Se te oye un poco mal Ahora Sara Hola Sí Mejor Si te acercas Bien Si te acercas No hay problema Bueno Y contestando Un poco A la pregunta Pues efectivamente Como bien Ha introducido Cristina Y Laura De la lectura De la lectura Perdona Sara Perdona Sara Tienes que Tienes que acercarte Bastante Porque si no Se te va la voz Vale No sé por qué Voy a ponerme Los castos Porque por Espero que se haya perdido Algo ¿Me oís ahora mejor? Sí Te oímos perfectamente Ahora Genial Bueno pues comentaba Que Que como bien Han ido diciendo Cristina Y Laura Que la lectura Fácil es una De las herramientas Que tenemos Dentro de El gran universo Que supone La gestibilidad Cognitiva ¿No? Que resumidamente Es precisamente esto Tratar la comprensión De cualquier aspecto De nuestra vida ¿No? De los entornos Ya sean Esos objetos Servicios Espacios Etcétera Y por supuesto El concepto clave Es precisamente El de información ¿No? Entonces desde ahí La lectura fácil Es una de las herramientas Con mayor impacto Y más útiles Sencillamente Porque trabaja Sobre la información Escrita Y La inmensa mayoría De información Que tenemos En este mundo Es escrita Y además Hay que reconocer Que una gran parte De la población Tiene lectoescritura ¿No? Tengamos más Menos O tengamos alguna dificultad Al respecto Pero tenemos También Es importante Remarcar Precisamente Lo que se ha venido diciendo Que es una herramienta más Y que hay gente Que no tiene lectoescritura O que los complejos Las dificultades De comprensión Son complejas ¿No? Entonces Este universo De la accesibilidad cognitiva Hay muchas cuestiones A tener en cuenta Y bastantes herramientas Que tenemos que utilizar Para realmente Llegar a todo el mundo ¿No? Pero como digo La lectura fácil Tiene un impacto inmediato Porque llegamos Porque llegamos a una cantidad De gente Enorme Que antes no llegábamos Sencillamente Con este gesto ¿No? Entonces Es importante También Ya comentaba Un poquito Sobre ello Cristina La diferencia Entre lectura fácil Y lenguaje Facilitado ¿No? O lenguaje ordinario Como podríamos llamarle La lectura fácil Es un método Específico De redacción Pensado Para las dificultades Que tienen Determinados colectivos ¿No? O personas Para dificultades Específicas Que se han Que se han Identificado Como decíamos Es una herramienta Que puede Beneficiar a todo el mundo Desde luego Tenemos un mundo Muy complejo Y documentos Que son Perdóname la expresión Pero infumables Para la inmensa mayoría Pero si es una herramienta Una metodología Que ha sido creada Estudiando Y viendo Cómo piensan Determinadas personas ¿No? Y en estos colectivos Con dificultades de comprensión Podemos incluir Efectivamente Discapacidad intelectual Pero podemos incluir Personas mayores Con deterioro Cognitivo Incluso personas Desconocedoras Del idioma ¿No? Que puede ser Una dificultad Más temporal Pero que está ahí ¿No? Dificultades de aprendizaje Del lenguaje Incluso para dislexias Por ejemplo ¿No? Porque una reacción Sencilla Siempre va A beneficiar Y desde ahí Pues llegamos A una serie De pautas Que son bastante Restrictivas Esa podría ser La diferencia Con el lenguaje Llano O el lenguaje O la lectura Más simplificada ¿No? Que aquí sí que tenemos Una cantidad De pautas Bastante largas Que van a tener Que ver Con el propio Lenguaje Utilizamos El vocabulario La estructura sintáctica Toda la forma Que le damos Al discurso Va a tener que ver Con el formato Con que lo contamos Y va a tener que ver También con el diseño ¿No? Y todo el apoyo Que damos alrededor Del texto Pero son muchas Y muy largas Y en eso En ese sentido O sea La lectura fácil Establece Una Como decirlo así Como una dimensión ¿No? Dentro Cuyo límite Estaría En no aplicar Estas pautas De las que estamos hablando Que están Registradas Y estudiadas Fueron Identificadas Gracias a Dos grandes agentes Que estudiaron esto Que fueron Inclusión Europe ¿Vale? Que es Para quien no lo conozca Es la entidad Europea Que aúna Todo el movimiento De discapacidad intelectual Y por la IFLA Que es la Federación Internacional De bibliotecas y bibliotecarios ¿Vale? De forma paralela Trabajaron el tema Hicieron estudios Identificaron La metodología Y hoy La podemos La tenemos reunida En una norma 1 ¿Vale? Cualquiera que pueda Que quiera interesarse más Sobre el tema Puede Puede referirse a ella Porque va a encontrar Es el documento Como más Más extenso Más completo Sobre la lectura fácil Entonces decía Que el límite Entre la lectura fácil Y la lectura Simplificada Sería esta aplicación De las normas Y a partir de ahí Con estas normas Podemos jugar muchísimo O sea Podemos Llegar a hacer Un documento Con muy poco texto Frases Extremadamente sencillas Mucho apoyo visual Gráfico O podemos Hacer documentos Muy sencillos Con vocabulario O sea Evitando el vocabulario técnico Cotidiano Cuidando La estructura Y el orden Del discurso Pero con una complejidad En cuanto a abstracción Mayor ¿No? Y esto es importante Que lo resaltemos Porque la variabilidad Efectivamente De las personas Es enorme Y porque se trata El concepto clave La lectura fácil También Es hacer un esfuerzo Importante De identificar El público objetivo De ahí comentaba Laura ¿No? El proceso largo Que ha sido Y coordinado También Entre todo el mundo De conseguir La adaptación Del informe Para Identificar Qué nivel De adaptación Íbamos a utilizar Y finalmente Cómo íbamos a ir Trasladando Los conceptos ¿No? Entonces Para no extenderme Mucho más Es decir Que Todo este tema Y todo lo que tiene Que ver Con la comprensión Humana Y su vínculo Con la accesibilidad Y con este tipo De herramientas Necesita todavía Mucho Estudio académico Estamos bajándolo Un poquito A la mesa Está construyendo Día a día Y por eso Es muy importante En el proceso La participación De las personas Que finalmente Van a ser usuarias De estas medidas Ahí la cooperativa Altavoz La labor de Oscar Y otros validadores Que luego contará Lo que es Es fundamental Porque es lo que nos va Marcando un poco El norte A la hora de aplicar Las pautas De si vamos bien O cómo podríamos Mejorar todo eso Entonces Pues eso Para no extenderme más Simplemente decir Que la comprensión Es por sí Un trabajo cognitivo Maravilloso Y muy complejo Podríamos estar orgullosos Los seres humanos De tener De la cantidad De Trabajo Que puede hacer Nuestro cerebro Y entonces Para facilitar Un texto Un documento Necesitamos Poner el foco En muchos espacios Como decía Es importante Valorar El propio discurso Y trabajar El campo De vocabulario Con el que Vamos a funcionar Y la dificultad Sintáctica Pero también Es importante Cuestiones como El formato O el diseño Porque bien lo decía Cristina También hay un vínculo Muy serio Con la accesibilidad Sensorial Porque para poder Comprender algo Lo primero Es poder leerlo Y muchas Muchas habilidades Cognitivas Como puede ser La memorización La El procesamiento De información Tiene que ver También Con cómo accedemos A esa información Entonces cuestiones Como Las habéis mencionado Que pueden parecer Más estéticas Que otra cosa Como por ejemplo Tener el texto Justificado O no Van a constituir Un antes y un después En la facilidad Con la que entramos A ese texto Y entonces Esos ejemplos Que ha ido poniendo Cristina En un tamaño De letra También El contraste Y la jerarquía La información Cómo ordenamos Ese discurso Y cómo Lo Disgregamos A través del documento Cómo lo seccionamos También Etcétera Entonces Sin enrollarme Mucho más Doy paso A la siguiente pregunta Muchas gracias Sara Pues Le preguntaría A Oscar Otra vez Y Le preguntaría ¿Qué es la validación? ¿Y cómo se hace? Que es un término Que seguramente Muchos de nosotros No estamos familiarizados Con el mismo ¿Qué es la validación? ¿Y cómo se hace Oscar? Pues Digamos que La validación Es Es cuando A ver ¿Cómo te digo? La validación Es cuando Tú corriges Algunas cosas Tú Cuando tú Cuando tú En un texto Una validación Es Primero Nos juntamos Un grupo De personas Que tienen Dificultades De comprensión ¿No? Y luego Pues La validación Consiste En ir cambiando Todas Aquellas Palabras Que Que nos resultan Muy difíciles A otras Más sencillas Es como Quitar las partes De un texto Que no nos gustan Que nos parecen Muy rebuscadas Y corregirlas Por palabras Más sencillas Es Es Como una Corrección ¿No? Perfecto Muy bien ¿Y cuántas personas Participan? ¿Nos puedes explicar Un poco Cómo se hace Una sesión De validación Pues ¿Cuántas personas Participamos? Pues Normalmente Solemos Ser Cuatro Tico Validadores Con dificultades De comprensión ¿No? Y luego Pues Que se Que se hace Una Que se hace Una sesión De validación ¿No? Pues Digamos Como he dicho Antes ¿No? Estamos Las personas Que 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 Somos validadoras Y que tenemos Dificultades De comprensión ¿No? Entonces Y luego Está una persona Dinamizadora Que Que es la que Recoge Toda La información Y Y Recoge Todos Los datos ¿No? Y Entonces Las Las personas Que somos Validadoras ¿No? Lo que Hacemos Es Leemos un texto Y Junto Con Lo vamos Leyendo Pues El Dinamizador Luego Es Es un poco Es un poco El que Lleva La validación Y Nos Pregunta ¿Qué palabras No entendemos? Y entre todos Pues Intentamos A esa palabra Que no entendamos Con la Ayuda Del Dinamizador ¿No? Que es la persona Que Que es la que Lleva La validación ¿No? Pues Intentamos Buscar una solución Para Encontrar Un poco Una palabra Que sea Un poquito Más Un poquito Menos Reversada Y que Todos Podamos Entender ¿No? Perfectamente Muy bien Explicado Por lo menos Me ha quedado Muy claro Otra pregunta Sería Precisamente La guía Ha sido A través De lectura Fácil ¿Por qué Consideras Que es importante La lectura Fácil? Pues Porque Yo Porque La lectura Fácil Al fin Y al cabo Nos beneficia Sí que es verdad Que nos beneficia A todos Pero Yo creo Que nos Beneficia Sobre todo A A personas Mayores Y a personas Que Que tienen Dificultades De comprensión Sobre todo A personas Que 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 No están Muy Muy acostumbradas A leer Y Y Les resulta Mejor Leer De lectura Fácil ¿No? Sí Y Entonces ¿Qué te parece La adaptación Que se ha realizado Del informe De Naciones Unidas Y la guía Que ha hecho Solcón ¿Te parecen útiles? Pues sí Pues sí Me parece Muy útil Porque Hay textos Explicando Como Bien Decíais Al principio Tanto en la guía Como Como En el informe Te explica Las dificultades Que Tienen Las personas Con discapacidad A la hora De A la hora De 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 Integrarse En el derecho A la educación ¿No? Sí Es verdad Que 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 También Te explica Que ya Se están Haciendo Cosas A nivel Nacional Internacional Pero Básicamente Te explica Pues que 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 Estamos Separadas Y excluidas Y no tendría Por qué Ser así Pues bien Pues bien Pues estaría Una Una última Pregunta ¿Qué tipo De documentos Has validado? ¿Son difíciles? Pues Hemos validado Por ejemplo Documentos Jurídicos Documentos Relacionados Por la Sexualidad Documentos Relacionados Con Personas Mayores Yo diría Pues que Los que Más Más Difíciles Me han Resultado Me han Resultado Validad Son los De Los que Tienen que Ver Con las Formas Jurídicas Y Sobre todo Lógico Sí Los de Derecho Que somos Muy Reversados Hacemos las Cosas Muy Difíciles Pues Muchísimas Gracias Óscar Por Explicaciones Y por El trabajo En Altavoz Cooperativa Muchas Gracias A vosotros Si os Parece Habíamos Dicho Al principio Que Podríamos Hacer Ahora Dejar Un Tiempo Para El Debate O Para Algunas Preguntas Que Hagáis Por ejemplo Esto Que Acabamos Decir Podéis Levantar La Mano Ya Que Somos Tan Pocos Y Yo Voy Dándole La Palabras Vale Y Podéis Participar A Través Del Micrófono Marina Sería La Primera La Primera En Hablar Me ¿Veis Bien? Sí A ver Quería Lo Primero Dar Trabajazo Que Habéis Hecho Porque Sé Que Es Un Trabajo Bastante Complicado Y Que Yo Tengo Una Discapacidad En Mi Caso Es Física Espina Bífida Y Unida A Una Hidrocefalia Y A Veces Pues Bueno Me Cuesta Entender Entender Y Y Y Bueno Ahora Estoy Conociendo Conociendo Más De Ser Para La lectura Y Me De Cuenta Que Quizás Pues Si Estos Recursos Se Utilizaran En Las Escuelas Pues Muchos Lo hubiésemos Tenido Un Poquito Más Fácil Para Sacar Nuestros Estudios Adelante Así que Os Agradezco Este Informe Y Que Nos Lo hayáis Transmitido A Lectura Fácil Para Que Todos Nos Lo O sea Todos Lo Podamos Entender Y Nada Deciros Que Yo Pertenezco Al Sectorial Diversidad Funcional De Más Madrid Y Que Desde Allí Si Necesitáis Cualquier Cosa Pues Estamos A Vuestra Disposición Perfecto Muchas Gracias Marina Os Recuerdo También Ahora Que En El Vídeo Que Se Describirá Pues Que Que No Participe Digo Pero Que Solamente Es un Recuerdo De Lo Que Se Ha Dicho De Que Está Siendo Grabada La Sesión Vale Muchas Gracias Marina Pues Carmen Cuando Quieras Carmen Ahora Me Escucháis Buenas Tardes Hola Me Voy a Presentar Soy Carmen Morales La Presidenta De Sol Com Y Bueno Entro Para Sobre Todo Para Daros Las Gracias A Todo El Equipo Que Habéis Hecho Posible Este Webinar A Americano El Arranco A Nacho Que Siempre Bueno Es un Colaborador Histórico De Sol Com A Laura Que Ha Hecho Un Gran Trabajo A La Gente A Oscar Cuello Y A Sara No Me Acuerdo Ahora Mismo Tuvo Apellido Que He Intentado Prendérmelo Todo De Memoria Y A La Compañera Del CEAPA La Cooperativa Altavue Ha tenido Mucha Paciencia Con Todas Las Personas Que Han Participado De Sol Con El Tema De La Lectura Fácil Y Laura También Ha Pegado Un Trabajazo Impresionante Pues Nada Yo Creo Que La Lectura Fácil No Solamente Es Necesaria Aquí En Este Ámbito Sino En Cualquier Ámbito La Administración Tiene Sobre todo La Administración Que Llega A Todo El Mundo Tiene Una Dificultad Con El Lenguaje Impresionante A mí Me Llegó El Otro Día Una Resolución De De Mi Delegada Y Lo Único Que Era Capaz De Leer Con El ataque de Nario Que Tenía Delegada Y Claves Morales Y El DNI Y Lo Seguía Dificultad Lectora Para Algunos Campos Específicos Científicos Sí Pero Para Un Documento De Una Administración No Puede Venir Con Esa Complejidad De Lenguaje Que Yo Que Llevo Treinta Años Trabajando Dentro De Administración No Lo Entienda Hay Muchas Cosas Que Cambiar Porque No Solamente La Dificultad De Que Hay Que Poner Lectura Fácil Sino Que Todo Lo Hay 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 Que Poner Lo Más Sencillo El Valor De La Sencillez Como Decía Cristina Me parece Que Se Ama Es Muy Importante Bueno Pues Simplemente No quiero Ocupar Ni Un Segundo Más Muchísimas Gracias Muchas Gracias Carmen Y Pues La verdad Es que La gran Ventaja Que Tiene Esto De La Inclusión Es Que Se Trabaja Para Todos Y La Inclusión Significa Precisamente Que Todos Podemos Ejercer Los Derechos De Igual De Condiciones Y Lo Que Sirve Para Muchos Nunca Sirve Solamente Para Un Colectivo Para Un Grupo De Personas Sirve Para Una Gran Cantidad De Gente Yo Si No Hay Ninguna Pregunta Concreta No Se La Dirijo A Nadie Si Alguien De Taman De La Mesa Quiere Hablar En Cualquier Momento No Tiene Más Que Decirlo Si No Pues Voy Dando Voy Dando Las Palabras Vale Ahora Hablaría José Julián Cuando Quieras ¿Se me Oye? Si Se Te Escucha Si Muy Bien Muy Buenas Primero Lo Que Quisiera Es Reiterar Mi Felicitación A Solcón A La Fundación Bartolomé De Las Casas Y A Cooperativa Altavoz Por Lo Que Habéis Presentado Y Bueno En principio A Tinacho A Óscar Y A Sara Y A Cristina Y Laura Lo Que Quería Manifestar Es Primero En Cuanto A La Presentación Que Has Hecho Cuando Hablábamos De La Del Del Informe Del Comité Recordar Que Tenemos Un Arma Muy Muy Potente Con La Sentencia Del Tribunal Supremo De 17 De Julio Del 2018 En El Que Dice Claramente Que Las Recomendaciones De Los Comités De Derechos Humanos Deben Tenerse En Cuenta O sea Deben Tenerse Como Obligaciones De todas Las Administraciones Españolas No Como Meras Recomendaciones Y Y Cuanto A Guía De Lectura Fácil Aunque Parezca Que Soy Un Poco Sarcástico Hay veces Que Por Las Declaraciones Que Hacen Muchos Políticos Creo Que Sería Una Buena Idea Sobre Todo A los Que Están Tramitando La Ley De Educación Pues Mandarles Una Copia Porque A veces Parece Que No Han Entendido Nada Del Informe Del Comité Entonces Es Una Propuesta Que Algo Que Creo Que Sería Y Vuelvo A Decir No Quiero No Quiero Parecer Sarcástico Aunque Realmente Lo Creo Que Lo Soy No Pues Yo Creo Que Habría Que Hacer Una Bueno Si Se Pudiera Claro En La Medina La Una Extensión Del Conocimiento De Esto Porque Es Verdad Que Llega No Llega Todo Mundo Pero Evidentemente No Todo Mundo Le Llega Lo Primero Que Se Le Manda Así Que Hay Que Insistir 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 Para Que Los Mensajes Lleguen A Todos Muchas Gracias A vosotros César Hola Buenas A todos Primero Felicitaros Por El Trabajazo Que Habéis Hecho Me Alegra Ver Que Hay Más Gente Y Después Quería Haceros Una Pregunta Que Que Es Incomprehensible Que Creéis Que Es Lo Al Gobierno Y A Los Políticos Y Tienen Tan Claramente Visibilidad De Todo Lo Que Está Pasando A Nivel De Inclusión Para Que No Se Desarrollen Definitivamente Estas Leyes De Inclusividad Puedes Puedes Preguntar Otra Otra Esa Mira Mi Pregunta Es Que ¿Qué Creéis Que Frena Al Gobierno Y A Los Políticos Para Que Haya Una Inclusión Real Y Definitiva Allá También Es Que No Se No Se El Político Al Final Quiero Decir El Político No Sabe De Todo El Político Es Político Y También En ocasiones Se Deja Llevar Se Deja Asesorar No Llevar Por Ser No Se Quiero Ser Firme Con Las Palabras Creo Que Papel Aguanta Todo Aquí España Fue De Los Primeros Países En Ratificar La Convención Ratificamos La Convención Decimos Estamos De Acuerdo Con Ella Pero Luego Nos Cuesta Mucho Desarrollarla Implementarla Y Que Lleguen Realmente A Nuestro Ordenamiento Jurídico Y En ocasiones Encima Es Que Cuando Creemos Que Hemos Entendido Hemos Entendido Lo Contrario Claro Si Cuando Leemos Creemos Que Y Además Tenemos Grupos También Manifestando Su Satisfacción Con El Modelo Que Tenemos Diciéndole Al Gobierno Oye Ni Si Te Ocurra Cambiar Es Que Si Que Cumples Son Cuatro Chalados En Otros Temas Habría Otras Cosas Habría Otra Mirada Pero Yo Si Que Creo Que En Este Caso Estamos Ante Una Situación En La Que Tenemos Que Hacer Una Labor De Divulgación Y De Sensibilización Social Desde La Convención Desde Que Es El Derecho A Educación Inclusiva Creo Que Tenemos Que El Derecho A Educación Inclusiva Es Un Derecho De Toda La Ciudadanía De Todos Los Niños Y Niñas Que Es Que Los Niños Y Las Niñas Tenemos Que Aprender Juntos Desarrollarnos Juntos Que Inclusión Tienes Un Valor Esto Tiene Que Germinar Y Tiene Una Demanda Social En La Que No Podemos Permitirnos El Lujo De Tener Una Manifestación De Tener Un Grupo De Gente Enfrentada En La Calle A Otro Grupo De Gente Que Donde Unos Están Diciendo Otra Y De En Estos Momentos Si Os Fijáis Con La Lom Lo Yo Antes No Quería Entrar Mucho Pero Es Verdad Que Se Utiliza De Arma Arrojadiza Y Es Que Los Derechos De Los Niños Y De Las Niñas No Es Un Arma Arrojadiza Entre Unos Políticos Y Otros Entonces A Me Parece Que Es Que No Hay Tanto Acuerdo No Hay Acuerdo En Utilizar Inclusión Como Hay Acuerdo En Utilizar También El Concepto Vida Independiente Si También Vida Independiente Por Todas Partes Y Luego Veo Servicios Residenciales Que Les Van Cambiando De Nombre Pues Con Educación Estabas Me Un Poco Esto También Ya No Si Alguien Quiere Decir Otra Cosa Que Yo Iba Subrayar Algo Que Ha Planteado Muy Bien Laura Que Es Que A veces Por Desinformación A Veces Porque Sencillamente Las Personas Tenemos Ideas Diferentes Sobre Cómo Hay Que Organizar La Sociedad El Problema Es Que No Todo El Mundo Está De Acuerdo Con Que Todos Los Niños Y Niñas Vayan A ir A Los Mismos Centros Y Creo Que Ya Muy Bien Lo Ha Dicho Muy Bien Que Hay Que Hay que hacer Una Campaña Muy Importante En Y Si Me Apuras Y O Entras Ahí O Estás Perdida Da Igual Entonces Creo Que La Educación Inclusiva No Existe En España Los Centros Ordinarios No Son Inclusivos Ni Siquiera Para Los Niños Que Son Escolarizados Sin Problemas En Los Centros Ordinarios Y Hay un Trabajo Pendiente Muy Importante Que Lo Planteaba Laura Por eso He Bajado La mano Y Que Lo Pero Bueno Carmen ¿Qué te parece? Sí Mira Yo Quería Comentar Un poco El Fracaso No Llegamos Porque Primero Somos Poca Gente Las Que Creemos Que Todos Los Seres Humanos Somos Iguales En Derecho Y Obligaciones No Todo El Mundo Tiene Ese Convencimiento Eso Es Grave Eso Es De Principio Básico Humano Luego Comentar La Escuela Tradicional La Escuela Ordinaria Ha Fracasado Yo tengo 59 años Hace 50 años Que conozco Un colegio de educación especial Y en mi clase de pequeña Había todo tipo de niños Allí Todos Estábamos Todos iguales que todos En estos 50 años ¿Qué evolución ha habido? Pues que se ha hablado Primero de integración Que luego se ha hablado De inclusión Pero el cambio real No ha pasado ¿Por qué? Porque no hay recursos Porque no hay medios Porque la gente Y la escuela Ordinaria Ha fracasado En la inclusión ¿Por qué ha fracasado En la inclusión? Bueno Pues muchas razones Pero principalmente Yo creo que Porque ni el profesorado Está preparado Ni el profesorado Ha tenido el apoyo Que debería de haber tenido Para poder llevar Una educación real Pero no solamente A las personas Con diversidad Sino a todos los niños Clases con 30 niños En fin La ratio En fin Mucho 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 ¿Qué pasa? Pues que hay mucha gente Que cuando ha visto Que la ordinaria Ha fracasado Pues se la han llevado A especial Y están muy contentos Porque se creen que allí Pues es una maravilla ¿Qué pasa? Que las personas Que pensamos De esta forma Somos pocos Y tenemos pocos medios Pocos medios de difusión Pocos medios de llegar Solcón por ejemplo Ha pedido ya 4.300 veces Por no decir 4.400 Soy andaluza Una reunión Con la ministra Y la ministra Se va a reunir Con la ministra de Educación Se va a reunir Con Perico El de los Palotes Ese que si lo buscas En el Google Lo mismo lo encuentras Antes que con nosotros ¿Por qué nos hace el vacío? Hombre Pues porque está Y el informe Es lo primero que vamos a decir Ese es un cumplimiento ¿Qué pasa también? Pues que No todo el mundo Porque claro El informe El informe es una espada O sea El informe se lo da A una persona A un bufete Que sepa Con su coordinador Y tal Eso Gana sí o sí Pero cómo pretendemos Que todas las personas Que están siendo excluidas De la escuela ordinaria Vayan a los tribunales Eso es una barbaridad Porque ni todo el mundo Tiene la energía Sobre todo Porque el dinero Saca De donde sea Con una rifa En tu barrio Saca dinero Para pagar ahora Pero sabéis La energía Que se consume Cuando Ves que se están vulnerando Los derechos fundamentales De tu hijo O sea Eso es una presión Hay que tener mucha energía Hay que tener valor Hay que tener apoyo Entre iguales Muchas cosas Es muy complejo El informe es cierto Que es muy bueno Pero que es muy bueno Para que la administración Lo acogiera No para que todas las personas De forma individual Acudan a los tribunales A mí eso me parece Pues una Una barbaridad Probablemente Si la ministra No nos recibe Pues Le meteremos a la Ley cuando salga La meteremos en el juzgado Pero que Ese no es el camino Es que No se puede reunir La ministra Con no sé quién Y no sé cuánto Que por mí Se puede reunir Con todos los interlocutores Que quiera ¿Qué pasa? Pues que los grandes representantes De las personas con diversidad ¿Quiénes son? Pues federaciones Y tal Que tienen como principio En sus asociaciones Algo muy distinto A lo que tiene Solcon La gente La gente normalmente Lo que quiere es Quitarse de problemas Y es muy válido Yo no estoy diciendo Que no lo sea Pero que Escuchan A esas federaciones Y a esas grandes asociaciones Que son representantes De cientos y miles De personas en España Y esos tienen Mucha más escucha Y son los que Los que llegan Yo me acuerdo Cuando Alejandro Cuando en Andalucía Alejandro consiguió cambiar Los destinatarios De la ley de lengua de signos Que salió solamente Para personas sordos Sordos ciegas Y personas con deficiencia auditiva Y yo me acuerdo Que el director general De discapacidad Del parlamento Me dijo Hombre Carmen Es que yo me llevo Dos años reuniéndome Con mucha gente Con mucha gente Quienes eran La federación De padres y madres Niños sordos Y las asociaciones De sordos Y la federación De sordos Claro Si tú no te estudias La convención Que es tu obligación Como director Y amplías un poquito Tú miras Pues claro ¿Qué hace? Porque saca una ley Que es inadecuada Tú no puedes dejar A la persona Con diversidad Que precisa Lengua de signos Fuera de una ley Porque estamos Vamos ya Discriminando Dentro de la discriminación Yo además Me ofrecí A hacerle asesoramiento Pues yo todavía Estoy esperando Que me llame La primera vez Porque hay que tener Una mira más ¿Qué pasa? Porque somos Realmente Las personas Que defendemos Los derechos De todos Para todos No hay tanta gente No somos Un grupo Tandesos La prensa Nos hace el vacío Porque de hecho Lo han hecho mil veces Y yo recuerdo Una de las primeras marchas Que hizo el foro de vida independiente En Madrid Que éramos mil y pico de personas Y salieron el telediario Los telediarios De entonces Salieron 50 agricultores De no sé qué Manifestándose Delante del congreso Y a nosotros No lo sacaron ¿Por qué? Porque levantamos Ampollas en las conciencias Creo yo En fin Ya está Muchas gracias Carmen A vosotros José Julián ¿Vaya pedido la palabra otra vez? Sí Básicamente es para Decir que En cuanto ha comentado Carmen Estoy totalmente de acuerdo Pero además Creo que Una de las cosas Que ocurre Es que la sociedad En general Se mantiene bastante Al margen De lo que ocurre Un determinado sector En este caso El sector de las personas Con discapacidad ¿Qué luego ocurre? Que quizá Uno de los fallos No lo sé Si es que no se ha sabido Enfocar bien Es que Los derechos A una educación inclusiva No es De las personas Con discapacidad Es de toda la sociedad Entonces En general La sociedad Esto lo ha visto Como Bueno Pues como un derecho De una minoría Y no solamente De la sociedad Sino también Muchos de los políticos Han visto que aquí Pues hay pocos votos Relativamente Entonces Como lo ven Como un derecho De una parte De la sociedad Que además Es la más desfavorecida En estos casos Pues entiendo Que Quizá Ese es uno De los problemas El no haber sabido Enfocar Como un derecho En donde realmente Se involucre A toda la sociedad Es decir La persona Que Que tiene hijos Con Capacidades Con altas capacidades La persona Que Que su hijo Puede tener Dificultades A la hora De aprender Aunque esté Dentro de la normalidad No se ven Afectados O no se sienten Afectados Por este derecho A la educación inclusiva Y entonces Yo creo que Que quizá Una labor De información Quizá También con Estas herramientas De lectura Fácil Si que sería Una manera De intentar Hacer ver Que Realmente No es un No solamente Es un derecho De las personas Con discapacidad Sino que también Es un derecho De toda De toda la sociedad De todos los alumnos De toda la sociedad Si queremos Hacer una sociedad Un poco Un poco mejor Esa es un poco La reflexión Que yo quería Hacer Perfecto Perfecto Muchas gracias Marina Habías pedido También la palabra Otra vez Nada Yo solo os quería Decir que Por mi parte Voy a hacer Todo lo que esté En mi mano Para que Esta ley No O sea Para que Este informe No quede En el destierro Y Intente subir Todo lo para arriba Que puedo Y os puedo Echar una manita Genial Pues muchas gracias Marina Muy bien Pues Antes habían Bueno Pedido La voz O mandado Un mensaje Algunos Como camino Cáñave Pero ya veo Que No hay más Pedida La palabra Y el mensaje Por escrito Del chat Al principio La pregunta Había sido respondida Y hemos superpasado Las seis y media Ya con tiempo O sea Que Si os parece Si alguien Si no tiene nadie Más Algo que decir Lo vamos a dejar aquí Yo agradezco De nuevo Muy sinceramente Pues a Todos los que habéis Participado hoy En la mesa redonda Y también De una forma Particular Pues a la asociación Como tal De Solcom Aquí también Hay su presidenta Pero que es La asociación Que lleva Impulsando Toda la lucha Por las personas Con diversidad funcional Desde hace mucho tiempo Y en este caso Que se concreta En este informe A través de la De la actuación También del altavoz Cooperativa Así que Bueno Como bien Yo creo que El mensaje De Marina Nos puede servir A todos Es decir El mensaje De No hay que dejar Que este informe Se quede En destierro Y hay que hacer Que esto sea Realmente llegue A lo mayor número De personas posible Que es de lo que se trata Muchas gracias A todos